¡Ay, el galán de galanes! ¡Hola, Emanuel! ¿Cómo estás, Emanuel? Ahora también con toda esta situación, Irina parece que se baja de la obra. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues con el gusto de saludarlos, verlos nuevamente aquí con nosotros. Creo que les gusta mucho la obra. ¡Mucha polémica, mucha polémica! Los besos, el amor y todo lo que tenemos. Es una obra que ha generado mucha conversación. Me parece que eso es importante para nuestra ciudad, para el entretenimiento, claro que sí. Y ahora sí, ¿qué me preguntabas? ¿Qué piensas ahora de que aparentemente Irina se baja de la obra? Pues ya hablé con el productor Juan Osorio. Ya me dijo cuáles son los planes. Pero también me dijo que no tengo permiso de dar ninguna opinión. Es verdad que podría ser una aventurera renovada y que a lo mejor están haciendo un juego de palabras. Tú siempre has apelado a que todos estemos en paz, que estemos bien. De repente ha habido ataques muy duros a Irina. ¿Te duele como ser humano el que le hablen de esa manera, que la adredan de esa manera en las redes? Pues sí me impresiona, te confieso, el nivel de agresividad y odio que puedo ver en un 2024. Esa parte es bastante sensible para cualquier ser humano. Y al mismo tiempo, pues, ¿quién soy yo para dar esa opinión? Al final hay muchas opiniones. Cada cabeza es un mundo y cada quien tiene derecho de opinar lo que guste. Yo lo que les puedo decir es que vengan a ver la obra. Estamos jueves, viernes y sábado aquí en el Teatro Los Ángeles. Emanuel, ¿habrá recalentado con Irina ahora que ya terminó con Gabriel Soto? Lo que acaba de decir la señora Olga, que ya se relacé y ya fue. Pues mira, yo traigo mi comida y voy a recalentarla ahorita aquí adentro. No, pero ve sus abrazos y camadas. Porque damos dos funciones, entonces la comida se enfría y hay que recalentarla. Doña Olga nos dijo incluso que Gabriel le estaba tratando mal a Irina. Tal vez tú podrías recomponer su corazón. Imagínate, pero no tengo opinión al respecto. Tu cara al hacer la pregunta. Si ustedes vieran, señores. Yo les agradezco mucho siempre la presencia de ustedes. Creo que son momentos importantes. Gracias por acompañarnos, por ser también ventana para todo lo que está ocurriendo. Es lo que les puedo decir. El destino los volvió a unir ahora profesionalmente, pero podrías ayudar a sanar su corazón ahorita que está pasando por un mal momento. ¿Podría ser? Pues mira, tú me acuerdo que en la prensa me hiciste una pregunta un poco ofensiva ahora que te veo. ¿Cuál? Recuérdame. Pero te agradezco mucho. No, recuérdame. ¿Recuérdame cuál pregunta? No, no, empiezas a buscar polémica al corazón. Recuérdame cuál pregunta. ¿Y qué pasa si te digo que en este momento no quiero hablar? Es que si me recuerdas cuál pregunta yo te podría contestar. A mí me gustaría preguntar. Si no, ofensiva jamás he sido contigo. ¿Ofensiva? ¿Será que en tu corazón no me pertenece? Pero no vamos a caer en eso, por favor. ¿A ti te ha tocado enamorarte de la persona que no es correcta en la vida? ¿Sí te ha tocado a ti? ¿Cómo decía? ¿Te ha tocado enamorarte de la persona incorrecta? ¿Te ha tocado a ti? Porque ahorita nos mencionó eso, que se enamoró y nada de una persona. Pues yo creo que a todos en algún momento nos ha tocado. Lo importante es seguir adelante en el camino y venir a ver Aventurera. Que estamos aquí todavía. ¿Pero será que tu corazoncillo está enamorado de Paola Rojas? Porque la otra vez también yo coqueteo. Con Paola. Yo estuve ahorita en letras divinas, nos divertimos mucho. Ya Paola dio sus declaraciones también. Paola dijo que quiere un free, una relación a vivienda. Dijo que quiere una relación a vivienda. Amigos con derechos.